En el municipio de La Cagua de Ibirico, las autoridades capturaron a cinco personas quienes supuestamente son integrantes de la banda Los Enanos, dedicadas al hurto a personas y a comercio. Mediante diligencias de registro y allanamiento, se lograron las capturas por orden judicial de cinco personas, dos de estas mediante notificación en centro carcelario y dos capturas en flagrancia de Carlos José Góngora Maestre, de 24 años, Jorge Luis Molina Montejo, de 32 años, Andrés Mauricio Esquivel Navarro, de 26 años, Fariel Armando Martínez Hernández, de 24 años, Eva Sandrí Jiménez Gómez, de 24 años, Juan Manuel Flores, de 37 años, Jorlan José Dávila Peña, de 25 años. Esta estructura se dedicaba al hurto a personas y comercio. Además de las capturas adelantadas, se realizó el hallazgo en cautación de dos armas de fuego tipo revólver. Estas personas eran requeridas por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado, quienes presentan anotaciones en ESPOA por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. Departamento de Policía César, en compañía de nuestro director excepcional de fiscalía, el doctor Andrés Palencia, nuestro secretario de gobierno de La Jagua Virico, nuestro coronel Franco, comandante del ejército en la jurisdicción del municipio de La Jagua. Permitimos informar de una actividad operativa bastante importante de impacto frente a la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio de La Jagua. Se trata de unas importantes diligencias de allanamientos que se hicieron en coordinación con nuestro ejército, con nuestra Fiscalía General, las cuales dan como resultado siete personas capturadas integrantes del grupo delincuencial Los Enanos, los cuales se dedicaban al hurto de personas y a comercio en la jurisdicción del municipio. Y a quienes se les halló dos armas de fuego tipo revólver. Estas personas eran requeridas por los delitos de hurto calificado concierto para delinquir y presentan diferentes anotaciones por los delitos de porte ilegal de armas y delitos de hurto. Fueron dejadas a disposición de manera inmediata en coordinación acá con nuestra Fiscalía General. De esta manera estamos dando pues un golpe contundente contra las organizaciones delincuenciales que afectan nuestra seguridad ciudadana en el departamento del Cesar. En efecto, como lo registraba y lo indicaba el coronel León, un importante resultado que se le presenta a la comunidad del departamento del Cesar y en particular a toda la población del municipio de Las Aguas de Ibirico, en el centro del Cesar. Se ha desarticulado una organización delictiva denominada Los Enanos, que venía afectando en forma considerable a las personas de ese territorio, ejecutando diversos hurtos, no solo a las personas cuando les despojaban de sus pertenencias, sino también a establecimientos comerciales que se encuentran en esa tan importante zona del país y del departamento dedicada a la producción del carbón. Esperamos con este resultado sacar del contexto criminal a estos bandidos, quienes incluso registran anotaciones criminales, fueron encontrados con armas de fuego que al parecer utilizaban para la ejecución de su actividad delictiva y en las próximas horas nuestro Fiscal Delegado estará solicitando la imposición de medidas de aseguramiento en centro carcelario para sacar del panorama delictivo a todas estas personas y que la tranquilidad vuelva al municipio de Las Aguas de Ibirico. En nombre del municipio de Las Aguas de Ibirico Cesar, nuestro alcalde Ovelio Jiménez, pero sobre todo en nombre de toda la comunidad jaguera, hoy queremos darle gracias al coronel Luis León, al doctor Palencia de la Fiscalía General y desde luego a mi coronel Franco, quienes en un despliegue de más de 50 efectivos simultáneos en el corregimiento de Boquerón y en el corregimiento de Las Palmitas y en el casco urbano del municipio de Las Aguas de Ibirico, nos hicieron dar captura a siete delincuentes que hoy venían azotando a nuestro municipio y que se convirtieron en una amenaza a la tranquilidad y a la convivencia de nuestro pueblo. Queremos entonces, en función de eso, agradecer a las autoridades, decirle al municipio de Las Aguas de Ibirico que estamos trabajando en conjunto con la Fuerza Pública. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.